¡Buenas noches, Costa Rica! Bienvenidos a Informe 11. ¡Feliz domingo! ¡Feliz noche! Sí, qué gusto de verdad que nos estén acompañando. Ojalá que la estén pasando de maravilla ahí en compañía de sus seres queridos. Y de verdad, gracias por elegirnos cada día. Vamos a comenzar presentándoles a un copero. O a ver, sí, es un copero que tiene, digamos, que otros talentos escondidos, aparte del de los copos propiamente, obviamente. Si conoce usted Río Cuarto de Alajuela, entonces le cuento que vamos para allá. Y no se asuste si escucha por allí algún perrito ladrando o que le parece que está herido, porque podría tratarse más bien de este copero que nos está tomando el pelo. Ay, sí, es que don Danilo, aparte de hacer buenos copos, tiene talento también para imitar, podríamos decir, los sonidos de los animales de ahí, de su pueblo, justamente. Correcto, vamos a conocer a don Danilo entonces y no se deje usted tomar el copo, digo, tomar el pelo. Voy a asustar a aquel señor que venía allá con nuestro perrito ahí. Señor, no maltrate a ese perrito. Ah, era usted que me estaba vacilando. Ay, yo creía que era. Va a seguir vacilando siempre usted. Que no lo engañe, porque no hay ningún perro herido. En Río Cuarto de Alajuela, más de uno se va con todo cuando llega don Danilo, el copero. Hoy tiempo, hijo, es el activado, mía, hacerme aquí, sentirme bien, porque vengo aquí a disfrutar de todo y a la gente también les gusta que yo esté aquí. Danilo está solo aquí, es el mejor personaje que tenemos aquí en Río Cuarto. Pues en eso vive, vendiendo copos y vacilando a la gente, dándole bromillas, toanes, ya. Don Danilo vende copos hace 30 años y desde que sale de su casa le da por imitar sonidos. ¿Qué es eso? ¿Un mono aquí? ¿Dónde está? Ay, mira, es Danilo como siempre, haciendo como los animales que hay aquí en la zona, ¿verdad? Monos aquí hay bastantes y es Danilo que siempre vive en esas, ¿verdad? Hace más de 20 sonidos y la gente que lo conoce le compra copos para escuchar. ¿Me regalas un rico delicioso copo? Con mucho gusto para... Y de cambio le doy un besote bien grande. Ah, también, sí. Ah, sí, se va a ganar el beso, David, que sí. Yo creo que es que ese gatito está ronroneando. ¿Verdad? Algo quiere. ¿Por dónde le dijo lo del beso, Danilo? ¿Ah? ¿Por dónde le dijo lo del beso? Ya, yo me dijo que era el beso, ¿verdad? Imagínense usted. Se puso a ronronear. Ya el gatito se puso a ronronear porque... ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, qué lindo, qué ronronea. Siempre vive imitando animalitos y siempre vive en eso. Siempre es un hombre muy alente. Ah, ah, ah. ¿Estás guiando, pero no? Soy muy querido, gloria a Dios, ¿verdad? Porque de verdad se trata, pues, yo no me voy a querer, nadie me quiere como este. Don Danilo es un hombre que piensa positivo. Es sobreviviente de cáncer de hígado y siempre le agradece a la vida la oportunidad que le dio para seguir vendiendo sus copos. Esos que endulzan a todo el pueblo de Río Cuarto y que hace reír a sus habitantes con sus sonidos. Le ponen como una coronesa. ¿Sabían un pajarito que pone un huevito ahí? ¿Cómo cuál, cómo cuál? ¿La coroneta? ¿La coroneta? Sí. ¿Cómo es? Y presten mucha atención a la siguiente historia porque les vamos a presentar a Belkis Gutiérrez. Esta mujer guanacasteca decidió dejarlo todo, absolutamente todo, para ayudar a muchos niños. ¿Pero cómo lo hace? Lo hace a través del deporte de una manera muy particular. En las solitarias y calurosas calles de Huacas, no es extraño llevarse una sorpresa de ese cuadro. Porque cuando usted menos piensa, puede aparecer Belkis Gutiérrez con su equipo de fútbol haciendo su metina de ejercicio. Belkis decidió hoy día echar manos a la obra con un proyecto que pretende alinear a los niños de todas las malas tentaciones que aparezcan en el camino. Belkis, ¿cómo se vive aquí en Huaca? Se vive bien, a lo que sea que está muy caliente, de verdad, pero aquí es muy bonito. ¿Mucha población infantil? Demasiado. Imagínense que aquí Huacas era chiquito y ahora está súper grande porque ahora hay muchas comodidades, que está el colegio cubado. ¿Ya nació aquí? Sí, tengo 40 años. Mira, ¿le preocupa a la población infantil? Sí, claro, demasiado me preocupa porque ahora usted sabe muy bien que ahora está la drogadicción, el alcoholismo y para un chiquito joven que viene ellos que desde chiquitito uno al niño hay que acostumbrarlo al buen ejemplo. Belkis no tiene dinero y un presupuesto alguno para mover sus proyectos, pero dichosamente existe gente buena que de alguna forma la apoyan, como la organización CEPIAS, que ofrece a los niños ayuda para el pago de los productos, sus informes y otros gastos. ¿Y qué? ¿Cuántos niños tiene usted a cargo? Uy, yo decirle cuántos. Muchos. 40 niños. ¿Por qué hace usted esto? ¿Si es un dolor de cabeza? Lo hago para que ellos se dediquen a esto, al fútbol y al estudio. ¿Usted sabe algo de fútbol? ¿Aprendió fútbol? ¿De alguna manera hizo un curso? No, pero... ¿Pura fiebre? Desde chiquita. Sí. Lo aprendí a jugar bola, como mi papá que juega bola. Entonces, ese es el don que me dio él. Estando en el partido, Belkis pasa de ser la amiga de los menores a convertirse en la guía. La entrenadora que los prepara estratégicamente. Niños, acomódense, ¿verdad? Ya saben lo que es. Los defensas, los centrales, la delantera, ¿verdad? Pero, ¿qué es la gritadera que se tiene usted? Yo le veo que cada vez que se acerca la bola ahí al barco, usted quiere matar al que tiene la par. Y ahí hay que apoyar al equipo. Son pequeños, hay que ayudarlos, porque ellos tienen que aprender a subir y bajar la bola. ¿Va ganando o perdiendo? Y ahí vamos perdiendo, porque no hacen caso cuando uno les dice. ¿Quiere un chiquito jugando ahí, este amigo? Sí, acaba de salir el número 3. ¿Y el chiquito jugando? No, está pequeño, apenas tiene 6 años. ¿Qué le da volado? ¿Ah? ¿Qué le da volado? ¿Cómo tiene que hacer? Sí, yo jugué, a donde llegué fue hasta la cantonal. Ah, usted es jugadora también. Sí, nada más que por los papeles no me lo permitieron, pero sí, hasta la cantonal llegué. En el otro lado de la acera, un hombre hace un trabajo similar al de Belkis. Entre ambos, confunden niños mejor preparados para el futuro. Un partido duro, ¿no se puede negar? No, bastante duro, más aquí donde estamos, que es muy caliente. Entonces, pero aquí le hacemos la fuercita. Pero todos ganan. Ah, no, todos ganamos. Aquí no se pierde, todos ganan, solo el hecho de participar y salir de la rutina de los niños, diario, todos los días, yo creo que es algo muy bueno para ellos, que lo que nos dedicamos es de que ellos no agarren vicios, no se metan en drogas, no agarren cosas malas. eso es lo que yo hago con ellos. El partido se puso intenso y tanto los niños como los visitantes disfrutaron en grandes encuentros. ¿Usted no juega? Sí. Aunque usted no lo crea, estoy gordita, pero ya tengo aliento, tengo carrera y todo eso, pero sí, sí juego bolo. Felicito por lo que ha hecho. Muchísimas gracias, don Giovanni. Ahorita voy a poner la prueba en el chenabora, para ver si va a deparar. Ok, perfecto. Ah, de veras, y una de él, vamos. Me pregunto si a usted le ha puesto atención a esas personas que van a comerciar a San José y a los mercados, a vender sus productos, ¿verdad? Y la forma tan pintoresca en que los ofrecen, le han puesto atención a ustedes, que tomate, tomate, piña, chayote, todo ese tipo de cosas, eso se llama pregonar el producto que se vende, ¿verdad? Nosotros le pusimos atención y nos fuimos a buscar a los gritones, las personas que ofrecen sus productos de maneras muy singulares, los encontramos en el mercado y aquí se los mostramos. Con 69 años de existencia, el mercado Borbón es uno de los más tradicionales en nuestra capital. Sin duda, con 260 inquilinos, para vender cualquier producto hay que tener sus estrategias. Experiencia, conocimiento de los clientes y calidad de los productos para muchos son la clave. Hoy quisimos conocer a los gritones del Borbón y estos los resultados. que le damos, que le damos, que le damos este móvil, vengan, aprovechen, tenemos los mejores productos de su mercado Borbón. Ay, aquí hay, pasen, que aquí le damos, pasen, 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 que aquí hay, todo a 300 la bolsita, pasen, todo está rico y barato, que le vendemos, tenemos repollo barato, tenemos yuca, yuca, ay, que rica la yuca, cómo le va, cómo le gusta la yuca, grande, reza, menuda, cómo es. Ahora tiene 7 años en el Borbón, es de Tibás y así vende. ¿Cuál es su estrategia para que la gente se acerque siempre? Llamar al cliente, darle buenos precios y dar buen carisma. ¿No termina usted ronquetas, no? No, nunca. ¿Ya está acostumbrada? Ya me acostumbré a este. Bueno, bueno, démosle una pinceladita para que la gente vea que usted es buena a gritar. que le ofrecemos? ¿Qué le damos, qué le ofrecemos? Pase, vengan, vengan, aproveche, tenemos mora, cámara, cuya, carambola, tomarindo, agua, cebolla. Bueno, ahora voy yo, a ver. Venga, venga, ¿qué le damos, qué le ofrecemos? Tenemos casecitos, mora, 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 repollo, repollo, de plátanos, chayote, yo me enredo todo. En el sector del sótano encontramos a Alexander. Hace 34 años vende condimentos en el mercado de esta forma. Llegó jovencito, tiene ya bastantes años y cuando se da cuenta que hay que gritar y ofrecer con calidad para que la gente le llegue. Es que ese es el motivo para atraer a la gente, digamos, atraer al cliente, que la gente vea y ofrecer el producto que uno tiene, porque hay gente que pasa y no vuelve a ver. hay uno gritar y llamar la atención del cliente, el cliente vuelve a ver, ah, mira, me acordé, me hacía falta eso, me hacía falta el otro. Eso es una forma de atraer la cretela. Bueno, démosle una pinceladita a la gente para ver cómo grita usted. ¿Cómo es? ¿Qué le damos? ¿Qué van a llevar? Ay, aquí hay, pasen, aquí hay, pasen, pasen que aquí hay, ay, aquí hay, aquí le damos, pasen, ¿qué le servimos? ¿Qué le vendemos? ¿Qué buscaban? ¿Llegó el A? ¡Oh, oh! ¿Aquí allá? ¡Oh, oh! Muy cerca se encuentra Harold, a quien su padre le dejó el tramo hace ocho años. Que las cosas venden con amor, que el tramo es un amor, que eso se le emociona a uno. Una pinceladita de como usted grita ofreciendo todo. Mucho gusto. Vamos a ver, vamos a ver. Mucho gusto, ¿qué le puedo servir? Todo está barato y rico, a 300 las bolsitas, sírvase, meta la mano así, a 300 las bolsitas, sírvase, sírvase, todo está barato, rico y barato. Cuando usted les dice, metan la mano, a veces no la meten y jalan con todo. No, no, falta confianza, eso es de confianza, no. Y no puede faltar don Alfonso, el paraiseño dramero tradicional con 45 años de vender en el Borbón. Eso es una tradición de muchos años de estar ofreciéndole a la gente porque en los supermercados nadie ofrece nada. Un supermercado es como ir a una funeraria y es una de las ondas de los diablos. Aquí se, aquí el problema de aquí es se puede gritar a la gente que eso ya pasó de moda. Lo que hay que tener es buena calidad de verdura. Así que la próxima vez si visita al Mercado Borbón quizás se encuentre con alguno de ellos y su particular forma de vender. Y resulta que nuestro compañero Heiner Salazar tuvo un percance. Bueno, en realidad no fue nuestro compañero Heiner Salazar directamente sino el caballo en el que andaba Heiner Salazar. Bueno, lo mismo que yo le contaba ahora que Heiner tuvo un problema. Sí, 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 tuvo un problema. Pero ¿saben qué fue lo bueno? Que se encontró a Diego que es un experto en todo lo que tenga que ver con equinos. Sí, él vino a modernizar una tarea muy antigua. Vamos a ver de qué forma lo hace, ¿verdad? Sí, vamos a descubrir de qué se trata y sobre todo cómo lo hace para que sea tan singular. Correcto. ¿Qué le pasa a esta yegua hoy, ¿qué le pasa a esta yegua hoy? Diego. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias a Dios. ¿Cómo me quiere caminar la yegua? Ah, sí, amigo. Necesita cambio ya. ¿Y ahora qué hago yo? Porque me toca todavía bastante el recorrido. Yo te puedo ayudar. Yo me dedico a esto. ¿En serio? Sí. Bueno, es un milagro. A sus 32 años, Diego no conoce otro oficio que le llame tanto la atención, a pesar de las patadas que recibió de los equinos. ¿Una vez se jaló una torta con mi sangre? Ay, eso siempre. El que no aprende los errores ya es parte de la vida. ¿Qué le pasó? No, hay montones de cosas que me han pasado. Patadas, mordiscos con los caballos, este, majonazos en los dedos, de todo. Por eso yo lo veo que usted anda preparado para ver esos zapatos. Nunca los había visto. Póngalos aquí para que los vea la gente. Esto, aquí, todo es de hierro. Diego siempre está listo para ayudar a los caballistas. Una masión que nació que nació entre fiencas. En mi casa, mi papá tenía cuando yo estaba pequeñillo y ya después me empecé a interesar más. Y de esto vivo y me dedico a los caballos 100%. ¿Qué necesitan estos animales para mí? Y hay toda mi vida. Esto es y todo, todo, de verdad, mi hobby, mi trabajo, todo. Este herrero vecino de Grecia viaja por todo el país errando y amaestrando caballos. Diego, estoy viendo como que usted le da cierta medida a la herradura. Sí, la herradura tiene que tener una forma, realmente uno tiene que hacer la herradura y acuerda que no es el casco del caballo. y bueno, yo estaba preocupado con la yegua, ¿cómo se ve? Ya, y se ve, tiene la ranilla aquí un poco, un poco rota y tal vez esto le puede estar causando una molestia. Por eso no quería caminar, Diego. Bueno, ya también le faltaba la herrada que también es algo muy importante que a ellos sin patas no hay caballo. Y estos son los zapatos de ellos. Por cada herrada, Diego cobra 20 mil colones, pero para él su pasión no tiene precio, ya que ama vivir rodeado de caballo. Bueno, y con esta nota tan caballezca vamos a hacer un cortecito, ¿qué le parece? Me encanta, no, no, felicidades de verdad, Diego, me encanta cuando la gente de repente toma un oficio o una labor que no importa, ya existía, pero le agrega su, no sé cómo podríamos decir, su sexo, su estilo, su estilo, creo que eso es parte de reinventarse y de marcar la diferencia, así que muy bien por Diego. Y sí, hacemos una pausa y cuando regresemos más historias. El hierberito llegó, 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 y luego, yo me acuerdo muy bien de la canción más que del ritmo, pero sí, vamos a conocer a un hierberito pero de la guasima de Alajuela y es que dicen que Don Juan es un experto con todo lo que tiene que ver con plantas. Él sabe para qué sirve cada planta, para qué sirve y sobre todo cómo prepararlos. Si usted lo ve por ahí que anda él con una bolsita en la mano, una valija, lo que sea, se le acerque, se le acerque, solo porque él puede quitarle todo lo de Alajuela que trata desde el dolor de muela hasta la diarrea, dolor de cabeza, alergia, todo tipo de malas. Bueno, vamos a conocer entonces Alajuela. Que rica la pipa, ¿verdad? Dicen que es buenísima para bajar la presión, para hidratarse, para cuestiones, problemas del estómago, para los riñones. Pero la verdad es que quien sabe de esas cosas, de plantas medicinales y de cómo curar con todo eso que hay en el medio ambiente es Juan, el brujo, el hierberito. Lo vinimos a conocer acá, a la Feria del Agricultor en Atenas. Así que acompáñenos. El hierberito llegó, llegó, las manos de Juan están bendecidas. Ellas le sacan jugo a la tierra. Él se encarga de sembrar y recolectar cada planta que vende. Le conocen como el hierberito porque con sus plantas anda aliviando el mal de muchas y muchos. El conocimiento en sí de cuentas lo adquirí desde que andaba con papá. Más o menos, uno después sí que Carajillo, desde Carajillo, digamos, desde los seis años que yo andé con él, no es que lo sabía todo, porque apenas andaba como dice dicho agarrando cuerdas, pero yo andaba con él tanto en las siembras como en las ventas, en las producciones. Digamos, ustedes hay que uno Carajillo lo llevan muchas veces ahí como dice dicho para ir aprendiendo y enseñando y que la enseñanza uno gracias a Dios se la oye y le agradezco un montón a papá. ¿Cuáles son por lo menos los tres principales padecimientos que tiene la gente cuando viene aquí a este lugar? La gente aquí viene y pide mucho para lo que es problemas del colon, la gastritis y la colitis. Estómago, siempre. Es el funcionamiento digestivo. Digamos, para estos problemas de estomacales que es bueno, usted me decía que hay varias cosas. Este, digamos, este es la bombita que lleva policaballe, albahaca, hierbabuena, guanilama, estragón, hojas de malva y sal viabil. Gavilana, sorosí y hombre grande. Esto le proporciona al que lo va a tomar para un galón de agua. Cada bolsita está para un litro, le ponen un litro adicional, son tres litros. Eso es buenísimo. Eso es bueno para el hígado, para problemas del azúcar, para problemas del hígado grasoso, para problemas del estómago. Un conocedor no solo de las propiedades de cada planta, sino de su preparación, ya que su diario es esto. está recomendando soluciones para quienes llegan con consultas. Para botar las piedras de los riñones le sirve esto. Cáscara de quina, pelo de maíz, taña de aire, polo de caballo y perejil. Ese es Juan, el yerberito, un conocimiento que se ha ido transmitiendo a través de su familia y que asegura luchar por mantener hasta donde sea posible. ¿Qué les parece si a esta hora hacemos un bonito encuentro con la historia de nuestro país? Pero con la historia en materia de energía y de comunicación. Ustedes podrían asombrarse si le echamos un vistazo a la forma en que nos comunicábamos a principios del siglo pasado o cómo eran los teléfonos celulares, los teléfonos celulares para ese entonces. Vamos a este encuentro con la historia. Se dice que San José fue una de las primeras ciudades iluminadas del mundo, pero pocos han tenido la oportunidad de conocer algún rasgo material de lo que habría sido el sistema de iluminación que alumbró por primera vez nuestra capital. Esta lámpara es una de las primeras que alumbraron las calles de San José, pues estuvo ubicada en el conocido Paseo de las Damas cerca del Parque España. Es una de las 25 que se colocaron en este sitio. Se identifica como lámpara Thompson de arco abierto fabricada en Estados Unidos a principios del siglo XX. Para entonces en las casas de la ciudad se usaban lámparas de campín y en las calles eran estas las que emitían luz. También a finales del siglo XIX empezó el auge de la telefonía y para 1920 aproximadamente Costa Rica pudo utilizar el sistema de magneto con equipos que vinieron desde Inglaterra. Era un sistema de interconexión por cable que se manejaba desde esta central telefónica. La persona debía comunicarse necesariamente con la operadora y ésta gestionaba la conexión conectando los cables necesarios. Mientras tanto en la casa se mantenía el teléfono de magneto el cual para llamar había que darle cuerda. Entre otros artículos de singular apariencia existe esta cuchilla de proporciones exageradas la cual fue utilizada en algún momento de manera industrial. Son artículos utilizados alguna vez en el país los cuales se mantienen en custodia del ICE que también guarda otras atracciones de lo que fue y es nuestro sistema energético. Y para nadie es un secreto que la vida de cualquiera puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos un día estamos bien y al otro día podemos sufrir un percance por ejemplo y bueno eso le pasó a Iván pero hoy en día Iván ha logrado superar todas las adversidades y le demuestra al mundo que sí se puede y lo hace de una manera excepcional así que vamos a conocer a este atleta que marca la diferencia. Iván siempre fue de ir a la sabana a mejenguear pero después de un golpe en un testículo le dieron un diagnóstico que le cambió la vida. Bueno todo está basado en una hipótesis hace 12 años ingresé al hospital San Juan de Dios para estriparme un tumor en el estómago la operación dice que se complicó no se dieron cuenta se fumó un coágulo se fue a la pierna El pronóstico para Iván era incierto aparte del coágulo en una de sus arterias una bacteria destruyó su pierna Se encangrinó estando en el hospital no se dieron cuenta y hasta que llegaron a la conclusión de decirme que si quería morir con las dos piernas o ir con una porque la cangrina iba avanzando mucho entonces tenía muy poco tiempo entonces decidí que me la cortaran eso me conllevó tres meses el cual me amputaron me amputaron dos veces Iván Iván se armó y con la ayuda de amigos se motivó para correr solo que esta vez lo haría con muletas hace un año para el día del padre una vecina ahí donde vivo me invitó a la carrera del día del padre tenía como 15 días también insistiendo porque me daba vergüenza como digo que me vieran y salió la carrera y cuando salió este iba iba pensando yo como me escribí en esto si yo apenas corría 100 metros llegué y la gente pidiéndome fotos este apoyándome diciéndome que era un grande que era un campeón y ya ahí me empezó a cambiar un poco la vida Iván encontró una pasión y con la ayuda del entrenador Gerardo Casain decidió que quería correr una maratón eso sí antes debe prepararse en 21 kilómetros Iván es una inspiración para las personas del equipo de atletismo San Francisco de Ríos de hecho él siempre que llega motiva a las personas a dar lo mejor de sí y más en este momento que nos estamos preparando para los 21 kilómetros de la maratón de San José entonces la idea es ir a correr correr fuerte y darle con todo y motivar a las personas que están en la casa que tal vez tienen miedo ahí aprendí a correr que es un salto y avanzamos un salto y avanzamos ¿Cómo sería entonces? Sería como así y avanzo y ahí va cambiando en la velocidad le digo que sí es normal pasar en el momento de luto porque todos lo pasamos es natural pero sí se puede pasar creer que si yo nos deja vivo es por alguna opción que nos da él nos tiene por alguna meta en el caso mío yo le digo a la mayoría de los atletas que me topo las carreras pensaba que no iba a caminar y ahora él me tiene corriendo y hasta afuera del país me ha llevado cuando los pensamientos de ellos son diferentes que a los de uno y eso lo cambia mucho a sus 46 años este joven oriondo del valle de la estrella de limón es soltero su mente está enfocada en ser un campeón que le dice al mundo que sí se puede yo quisiera si usted me permite hacer una invitación a todo nuestro público claro que sí me encanta a dónde nos vamos o qué pasa vamos a ir a San Antonio de Belén a conocer a don Carlos Zumbado yo creo que la gente se merece conocerlo sí me encanta porque don Carlos Zumbado es un herediano pero de corazón o sea de verdad siente a heredia por las venas en su sangre en sus pensamientos en todo lo que hace todos los días y yo creo que usted tiene que conocerlo bueno el hombre anda sacándole sonrisas a todo el que se encuentra y yo creo que eso no tiene precio así que nuestro aplauso para él y se lo presentamos de nuevo no hay herediano más orgulloso de presumir los colores amarillo y rojo que don Carlos Zumbado vive en San Antonio de Belén y es uno de los personajes más queridos del lugar pues parte de su vida la dedica a ser feliz y a contagiar a todos con sus ocurrencias bueno y me vine para para San Antonio de Belén ¿verdad don Carlos? San Antonio de Belén vea feliz está la tierra y triste está la mar para mí es un placer poderla saludar yo me llamo Carlos Zumbado vivimos en San Antonio de Belén allá por la línea pasa el tren y ustedes informe 11 me caen muy bien ay bueno es cualquiera que lo recibe a uno con esa maravilla así que podemos decirle que es una poesía o qué gracias a Dios me da a mí la dicha de tener eso a veces me siento a pensar cosas y las hago trato de hacerlas Don Carlos es casado tuvo nueve hijos y joven se encargó de trabajar en soldaduras canoas y ojalatería pero algo que lo entusiasma son los partidos de su equipo don Carlos pero yo tengo una duda ¿qué hace usted con esa trompeta? vea esta trompeta es muy famosa cuando yo era joven iba al estadio de Heredia y la llevaba esta parte de acá de la trompeta ¿esa de dónde la sacó? de esta me la regaló un hermano meu que ya murió ¿y la manguera? ¿por qué le conectó una manguera a la trompeta? porque digamos yo este pedazo de manguera me lo encontré en un terreno de mi padre y resulta que yo la agarraba y sonaba solo la manguera tiene un sonido muy lindo agudo ella suena le hago los cambios también pero un día llegó un hermano mio y dice yo tengo una trompeta te la voy a regalar y se la puse ahí y le robaron las teclillas ¿verdad? así pero de toda suerte hace mucha bulla y alienta mucho sobre todo cuando gana heredia ¿pero cómo suena esa trompeta? no le cuesta no, no, no yo le hago los cambios aquí vamos a cantar otro gol otro gol voy a cantarte un gol a ver, a ver a Sofeifa se mete a Sofeifa por la punta izquierda y se va y se va se va y se burla dos jugadores contrarios y remata tira gol gol a Sofeifa golazo golazo y a Sofeifa Carlos por un segundo creí que se iba a quedar ahí va a tener que soplarlo hay un buen trato para mí y yo para toda la gente chiquillos ya le digo señoras y gente mayor y todo y a mí lo que me gusta mucho es la sonrisa a la gente con las ocurrencias que uno hace que tiene es muy lindo ya te digo 75 años y muy feliz feliz sobre todo porque yo me acuesto me levanto voy en camino y nunca me duele nada contarle algo que yo vi un día después aquí en la ribera de Belén dos calvos agarrados del pelo y aquí aquí en la ribera aquí en la asunción dos mudos hablando ay que exagerado Carlos que hay que vivir el día a día hay que vivirlo todo el tiempo yo lo veo día a día porque soy alegre ando en la calle y ando gozando con la gente yo le digo a los chiquillos hola como está como le va tengo un caballo que hace y unos chanchos que hacen pero si no encuentro nada voy a llorar bueno Carlos muchas gracias por el rato tan agradable nosotros volvemos con más historias al estudio y muchísimas gracias porque personas como ustedes son las que hacen dignas y felices este mundo muchas gracias y 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 todo el tiempo yo todo el tiempo estoy viendo la del canal 11 las noticias y todo eso porque me gusta mucho heredia sin que te ponga la bien bomba heredia heredia ra 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 que bien don carlos que buena forma de hacer reír a la gente que buen humor el humor debe estar presente en todo aspecto de la vida necesitamos más personas como don carlos zumbado porque a veces los seres humanos somos somos tercos tenemos un montón de bendiciones un montón de cosas lindas pero nos estamos fijando a veces en el punto negro de la hoja y no en todo el montón de cosas lindas que tenemos y si nos vamos para la provincia herediana pues todavía muchísimo muchísimo con más razón todavía la provincia de las flores ahora si con el permiso de don carlos zumbado y de ustedes hacemos un corte pequeñito si muy pequeñito ya que asuelto si la verdad es que nos sorprende mucho su historia porque se cuentan con los dedos de las manos es más hay muy pocas en nuestro país les estamos hablando de Cris que hace una labor excepcional y si probablemente muchos se la hayan topado cuando surge una emergencia en el sector de Guadalupe por toda esta zona es posible que usted la vea allí corriendo a ver cómo socorre auxilia y participa activamente para atender a las personas afectadas sub 33 32 preferente mujer al volante rescatando vidas ella rompe paradigmas esquemas de muchos conductores de muchos conductores en nuestro país a cada instante en cada momento hace 12 años Cris está dispuesta a dar su vida por los demás es la conductora de ambulancia del comité auxiliar en el cantón de Guaycoechea yo dije si algún día entro a la Cruz Roja va a ser manejando y un amigo llegó y me dijo mira necesito que me ayudes en la jefatura regional puedes entrar y yo de y si llenamos papeles entré como asistente a la jefatura regional de motorizada en ese entonces hice todos los cursos que tenía que hacer en seis meses ya estaba manejando ambulancia es muy vacilón porque a veces uno o sea todavía a estas alturas la gente en la calle se asombra de ver una mujer manejando entonces a veces uno va ahí y uno ya se le convierte ah es una mujer la que va manejando le pasó hace muchos años que un niño no se quiso montar porque era mujer la que iba manejando Cris es madre de tres hijas y los peligros son muchos en su trabajo las anécdotas a cada instante bueno es una responsabilidad muy grande porque en las manos del conductor o conductora y en los ojos y en la pericia va la vida mía la vida de mis compañeros socorristas la vida de los pacientes y de las y de los transeúntes ¿verdad? entonces es algo muy importante que conlleva una gran responsabilidad cada salida es diferente siempre va a tener uno uno ese nerviosismo el ¿qué me voy a topar? porque muchas veces de la información viene viene errónea de lo que le dicen a uno como si uno en realidad se espera entonces siempre siempre está nerviosismo a la hora de llegar a un centro ella afirma que se encuentra preparada para atender cualquier emergencia no se trata solo de manejar el que más me ha llegado a mí fue de un niño que llegó a visitar a su papá a una construcción que el papá cuidaba y se subió al techo del edificio vecino y la lámina se le rompió y el niño cayó aproximadamente cinco metros cuando llegamos el niño estaba en paro cardiorescritorio se trabajó con los bomberos y igual fue declarado fallecido en el hospital fue un caso que me afectó aproximadamente por dos años yo cerraba los ojos y yo veía el niño Chris espera seguir muchos años como conductora siendo como siempre una mujer llena de desafíos y éxitos en la vida y ahora vamos a hacer un viajecito un poquito más largo vamos al sector pacífico de nuestro país precisamente a Cóbano para que ustedes conozcan un personaje digno de mencionar vean es que vaquilla o a vaquilla todos lo conocen ahí justamente en Cóbano de Punta Arenas bueno en toda la provincia de Guanacaste todos tienen que ver con él porque es un vaquero de esos que no le arruga el trabajo no él nunca se quita cuando se trata de elaborar pero no solamente es bueno para la pala el pico y todo el trabajo que sea sino para el bailongo bueno vamos a conocerlo entonces para ver porque es tan famoso vaquilla bien catrineado como buen vaquero su nombre es Eliezer pero en las delicias de Cóbano y en toda la provincia de Guanacaste lo conocen como conocido por vaquilla ¿y por qué hombre? ya porque ahí chiquitillas me han ganado 200 ya mi abuelo y un sobrino me ha puesto eso y el tanto lo hicieron y esta mujer ¿el vaquerito quién es? el vaquilla chiquitico el hijo mío gracias a Dios ahí va lo mismo riente con el tata paquilla tiene 48 años es hacedor de caballos y trabaja el campo como ninguno ya lo corto ay hermano yo soy todo que soy duro papá de 6 años bueno machete trabajado con ganado trabajado con todo bueno sierra de lo que sea a menos de mi abuelo pero es duro la vida carajo se me topan los macheteos ni un amigo me topo aquí nada me falta mucho me falta muchas horas si hay algo por lo que se caracteriza es por ser sincero en todo el sentido de la palabra y ahí gracias a Dios ahí estoy echando por delante un buen breteador y me gusta el agua de sapo y todo solo me conoce por eso y aunque no es de buscar pleitos tampoco se le deja nadie yo peleo riendo nada más yo le digo me amaro la mano izquierda y peleo con la derecha y el puta ay ay esta buena carta esta machetero papá y un ciervito también ay caigame en el agua porque estoy cansado ay y en esta zona también se le conoce por su estilo para el baile tengo entendido que usted es un gran bailarín a lo último y un ciervito y un ciervito y un ciervito papá y eso y eso y eso pasito y eso y eso es el machete y eso y eso es un bilinguito papá paso es un bailarín sabanero desde carajillo bueyero de todo ha hecho en la vida es un trabajador uno de los mejores trabajadores que hay en coyote vaquillas de esos personajes que le alegran el día cualquiera con sus ocurrencias y sus risas un vaquero de verdad de los que le agradecen a la vida al amanecer todos los días con salud para hacer lo que más le gusta en el campo y a dónde vamos ahora nos vamos hasta el cantón de la unión y qué vamos a hacer en el cantón de la unión en el cantón de la unión vamos a conocer bueno es que les vamos a contar así como dicen vamos a empezar por lo primero resulta que nos contaron que hay un programa que se transmite por la red social de facebook como si por esta red social que cada día cobra más fuerza y es un programa que de alguna manera comparte propósitos muy similares a los que compartimos nosotros acá en informe 11 cuáles son bueno por fortalecer y defender las tradiciones costarricenses y darle la oportunidad a los personajes que muchas veces están escondidos y que merecen ser conocidos por su calidad de vida por ejemplo de superación por las historias que en ellos nacen así que vamos de nuevo esto bienvenidos todos ustedes hoy estamos con el programa de tertulias del tribín número 117 hoy estamos en la casa de la familia Garro Alvarado hoy nos acompaña don Andrés y doña Abigail es la familia invitada y el compañero David Villalobos triatronista con el cual ya casi venimos a hablar pero también nos acompaña el señor periodista Esteban Rodríguez de informe 11 de las historias la gente debe estar asustada en la casa de seguro de pensar que ese es el programa tan extraño que están dando el informe 11 pues de eso es lo que le vamos a contar un programa muy famoso aquí en Tres Ríos así que acompáñenos la amistad que une a cada uno del equipo del programa tertulias del tribín es el que logra el éxito en todo su pueblo ellos y ellas se montaron en la noble causa de llevar noticias positivas y personajes de mucho valor para la comunidad a través de las redes sociales el programa nace hace dos años en mi corazón no había nacido antes pero lo imaginaba diferente pero la gente lo ha ido acomodando a la necesidad del pueblo que es resaltar algo similar a lo que hacen ustedes resaltar las historias positivas de nuestro pueblo e intentar recobrar ese dulce nombre que tuvimos en años anteriores esa es la forma de hacer comunidad de lo que nosotros queremos hacer en fotos y historias de un centro bueno tenemos 117 programas y hemos tenido a personas de todo deporte cultura hemos tenido cuentacuentos hemos tenido gente que dramaturgos hemos tenido de toda la gama de personajes de nuestra comunidad nosotros en Terturas del Tirebí tratamos de resaltar siempre lo nuestro para que como dijo nuestro compañero Marlon no todo sea malo sabemos que hoy estamos viviendo momentos difíciles en todos los cantones en todo el país pero que acá en Tertulias vamos a resaltar solo lo mejor gracias a Dios hemos tenido el apoyo de toda la comunidad que todos los lunes y jueves siempre nos sintonizan la página fotos historias de dulce nombre y tertulias del Tirebí se ha unido para tener ese apoyo para mujeres y hombres también de la comunidad que son emprendedores que desde sus casas salen a vender su producto y que las madrugadas lo hacen y salen es algo muy lindo saber que podamos a la gente de nuestro distrito para que salga adelante y claro que los personajes son los que alimentan las historias positivas por eso hoy don Andrés y doña Abigail recibieron junto a su familia a todo este gran equipo claro una muy buena razón don Andrés cumple sus 90 años y es un reconocido fundador de lo que hoy conocemos como dulce nombre en la unión este alto el Carmen era unas 4 o 5 viviendas las que había unas 3 familias son 4 familias lo más y yo vine y administré esa finca como unos 30 y pico de años o 40 años esa es obra de Tantica Dios obra de Dios duraron 90 años porque por él estamos aquí es el que los tiene a todos aquí gracias a Dios mi familia todo es muy buena a todos hemos disfrutado hemos disfrutado la vida hemos disfrutado montones de cosas ya que más podemos que pedirle a Dios esa enorme familia es un montón es un montón si se hubieran reunido todos no cabrían en este espacio el capo para la juventud yo soy triatleta junior compito en lo que es la distancia sprint me considero una persona con muchos sueños y esos sueños hay que conseguirlos con mucha disciplina sueño miro una vez como una olimpiada y me siento sumamente agradecido con el grupo de personas de Bucenombre por tomarme en cuenta para esto nos llamamos muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos ha acompañado en una hora y minuto más en Tertulis de Tirimí recuerde el programa 117 nos vemos la próxima semana si así lo permite no sin antes agradecerle por supuesto a Sebastián Rodríguez de Informe 11 por haber aceptado la invitación a estar competiendo en Tertulis de Tirimí muchísimas gracias a ustedes también por habernos invitado a conocer esta historia a conocer los personajes del pueblo a los deportistas y a los que se tratan ambos programas ustedes de nosotros están listos claro que sí a ustedes muchísimas gracias que Dios me la bendiga será hasta el próximo lunes y así Dios lo permite yo creo que eso es una bonita forma de terminar me encanta la idea yo creo que cada día tienen que sumarse más y más y más personas a destacar lo nuestro ¿verdad? a nuestros personajes nuestras tradiciones a sentirnos orgullosos y felices de lo que tenemos acá muy bien muy bien señoras y señores estamos servidos hasta esta hora llegamos pero les hacemos la invitación cordial y amable para que mañana estén de vuelta con nosotros si Dios así lo permite que la pasen muy bien y que tengan una muy linda noche ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!